Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas. Y fue gracias a ti, mamá. Gracias por no comprarme todos los juguetes que te pedía, por más que te lloraba o te insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeña cuando me dejaste el primer día en la puerta del colegio. Me quitaste las burlas que me hacían otros niños y me las reemplazaste. Por cumplidos. Me quitaste los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste que me alejara de ellos. Me quitaste los arranques de juventud cuando contestaba con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que yo quería y que te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mi flojera de mañana para levantarme y hacerme productiva. Un día te perdí un tupper y me quitaste mis videojuegos para hacerme entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusa. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te lo agradezco porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte de caída porque aún cuando llorabas en tu cuarto por las noches conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte en la espalda porque aún cuando mis sueños eran grandes y arriesgados nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, madre, sobre todo, me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte. Tiempo para quererte más. Tiempo para entender tu sacrificio y aprender de ellos. La suerte no es suficientemente de entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá. Pero sobre todo, por lo que no me diste. Gracias por ver el video.